Por favor, no puedo creer hijo, que seas tan incomprensible, que no te importe el sacrificio que hemos hecho todos, todos, para que tú pudieras estudiar una carrera profesional, eres un ingrato, eres un... ¡Dejé de la universidad! ¡Porque estoy estudiando otra cosa! Caray, menos mal, eso quiere decir que no se fue de la universidad, mi amor, solamente se cambió de carrera en la misma escuela. ¡No, no, no, no! ¡Estoy estudiando fotografía! ¿Pero cómo era? ¿Qué estás estudiando ahí? ¡Dile a tu verdad! ¡Ay, tu putz! ¡Fotografía, mamá! ¡Qué otra cosa! ¡No, le desgracié a tu madre! ¡Respétala! Y no entendemos que para tomar fotos se necesita ir a una escuela a tomar clases. ¡Claro que se necesita! ¡Estamos en el ciclo de la especialización! ¡Hay que estudiar para ser el mejor! ¡Hijo, ven! Te queremos con todo nuestro corazón, hijito. No nos prometas, de verdad, que no te robaste ese equipo, ¿verdad, hijo? ¡Es que estoy muy angustiada por ti, hijo! A ver, dime, ¿de qué vas a vivir, hijo? Tomando fotos de bodas de 15 años. ¡No, mamá! ¡Estoy estudiando fotografía periodística y comercial! ¡Pián! ¡Pián, hijo! ¿Eh? ¿Quieres que te falten? ¡Para que me faltes de una vez! ¿Eh? A ver, ¿vas a una de la de la tomando fotos? ¿Eso es lo que quieres? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!